Muy buenas a todos, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí en el sillón del unboxing Con cuatro nuevos dinosaurios por abrir Uy, estoy ansioso de esto Son, te diría que totalmente nuevos, pero creo que el Dracorex es el único que siento que ya tengo repetido Ah, ese Dracorex Ah, sí, ya me acordé del otro Dracorex, ahorita no lo tengo a la mano Pero es uno de los que más me ha gustado cómo está pintado Sí, cierto, su diseño de colores es el que más me ha gustado de todos Ahora que me acuerdo Sí, creo que ese es de los mejorcitos Bueno, ahorita vamos a ver todos Tenemos cuatro nuevos, tenemos al Calla Callobosaurus Tenemos al Dracorex Tenemos al Hornitholestes Hornitholestes, sí, así se pronuncia Y tenemos por último Halerazaurus Tiene una boca muy, muy, muy grandota Pero ahorita lo vamos a ver Vamos a ver la caja de atrás Para todos es lo mismo Tenemos Bueno, pues a la aplicación que la descarguen Al Hornitholestes Este es el Rezahrazaurus El Callobosaurus Y el Dracorex Que nada más se llama Dracorex Pobrecito, nada más tiene un nombre Ematel Tiene un dinosaurio Y tiene aquí el abre fácil Señores Damas y caballeros Tiene el abre fácil Universal ¿Qué más tenemos? Tenemos a Owen y a Blue Nunca pueden faltar No sé pa' qué Pero bueno Dinosaurios de ataque Todos son Attack Pack Dinosaurios de ataque Tenemos el logo De Jurassic World El fondo de las alambranas En un hermoso atardecer Y de lado no tenemos nada Así que vamos a abrirlos Todos juntos Y en un momento Regresamos Bueno, mejor así Para que vean Que tan fácil se abre Ahí está Uno De acá Abajo ¿Dónde está el abre fácil? Aquí está Ahí está Dos Ahí están todos Ahí los tenemos A todos Muy bien paraditos Que se pueden mantener En el Sillón del unboxing Ahí está Parado Parado No estoy haciendo trampa El primero que tenemos Aquí Es el Callobosaurus Como ya les había dicho Fantástico Bellísimo Miren ahí está Ahora si ya está Bien enfocado Su pico Con un color Azul Más claro Este Su cuerpo Totalmente Azul Abajo El logo El logo El logo de Jurassic Y el código Ya vieron Ya vieron que tiene esta parte Que es para mover la cabeza Pero ahorita vamos a ver Podemos mover las manitas Esta también Se necesitan las tres Para mantenerse En equilibrio O sea Que esté bien parado Las tres A ver otra vez Una Dos Tres Las tres patitas Para que esté bien de pie Tiene unas manchas Acá Un decorado En color Un cafecito Que parece como amarillo Dorado Hasta creo que en la cámara Sé como medio doradito Pero no No tanto No tanto No tanto Luego Acá Increíble Tiene otro color Que es un azul Como el del pico O sea Tiene dos colores Aparte del Este cafecito Dorado Tiene este azul Y eso se agradece Que tenga varios colores Es lo que me encantó Del Draco Ex pasado Que tiene Varios Varios colores Que combinan Muy muy bien Por eso Bueno Aquí también Tenemos movimiento De la cola Ahí está Y el de la cabeza Como les decía Como si fuera a comer Ahí está Como si estuviera comiendo Bueno Ese es el primer Dinosaurio Que tenemos El Callobosaurus Vamos a pasar Al siguiente Que tenemos Acá al ladito Más para acá Más para acá Que es el Dracorex Dracorex Pintado En un verde Que me gusta Me gusta El verde De abajo Si efectivamente Está igual Pintado Que el Uy 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 Que acabo de ver Que acabo de ver A menos de que sea Un error Pero no creo Aquí Como cambia de color La pierna Si notan Aquí claro Y aquí más oscuro No sé si es un detalle Pero bueno Un error No lo sé Me encanta Este color El que tiene De base Que es un Verde muy 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 claro Que hasta podría decir Verde plástico Porque está muy muy claro Solamente que no me gusta El otro Verde que le pusieron Porque no contrasta Tanto O sea Si se ve la diferencia Como aquí en la pierna Pero luego acá No se ve mucho La diferencia No No contrasta tanto Y el verde Que tiene aquí De las franjas Muy muy bien Ese verde Muy bien Aquí tenemos el código Logo de Jurassic World Como va de aquí Un color Y luego acá cambia La cola ya es diferente De otro color Hasta acá Las manitas De cinco deditos Cinco deditos La manita Podemos ver Todas sus espinas aquí Pintadas las de atrás Principalmente Las de adelante Ya no Pero las de atrás Si están muy muy bien Pintadas Su ojito Está bien pintado Aunque digan Que está mal pintado Yo lo veo bien pintado Solo de amarillo Mismo problema Mismo problema Que el Velociraptor de Charlie Que ya les había mostrado En otro unboxing De que El plástico Verde muy claro Y luego el ojo Que no tiene La pupila así De otro color Mismo problema Mismo problemita Pero bueno Mueve la cola Como el otro No No mueve la cola Bueno Pues la mueve Pero nada más gira Así Y puede agachar La cabeza También Ahí está Tiene dos movimientos En la cabeza Este El del cuello El de aquí Y luego el de la cabeza Misma Ven Dos movimientos Tiene Así que Muy muy bien Este Dracorex Bonito Pero tal vez No de mis favoritos El siguiente Que tenemos Es el Ornitol Este Este Creo que es nuevo Por lo menos Yo no me acuerdo Haberlo visto Se ve hermoso Creo que Si me acuerdo Haberlo visto En el juego De Jurassic Park The Game Que se supone Que ocurre Al mismo tiempo Que la película No Jurassic World Evolution No 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 Un juego Antes Creo que salió Este No salió Al principio Del Del mismo Un café Muy muy oscuro Muy fuerte Lo cual se agradece En la parte inferior Logo de Jurassic Código El gris Que va desde Antes de la cola Hasta acá Hasta la parte Hasta su boquita Que realmente Me encanta Me encanta Como se ve Queda muy muy bien Queda muy bien Este Café Muy oscuro Y luego El gris Contrasta Perfectamente De esto estoy hablando De esta calidad Estoy hablando Porque además Pueden notar Las manchas aquí Amarillas Como cremita Amarillo muy claro O cremita Que realmente resaltan Y otra costa Que resalta El ojo No del mismo color Del mismo color Del plástico Como el Dracorex De eso les estoy hablando Esto es calidad Esto es lo que estamos buscando Que vengan en todos los dinosaurios Esto es lo que estamos buscando Que vengan en todos los dinosaurios Color Contraste Este detalle Así como Naranjita Del ojo La pupila Pintada Los dientecitos Bien pintados La lengüita Todo es perfecto En este Ya me enamore Ay 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 Cornitol Este es Perfecto Te has llevado Para mi Las palmas De este video Miren hasta la cola Tiene las manchitas Bellisimo Bueno Tiene movimiento La boca Y el cuello Como si estuviera comiendo algo Ay bellisimo Te voy a dejar aquí Porque me encantaste Va Ahora vamos Por el último Herrerasaurus Como herrero El Herrerasaurus Aquí lo tenemos Si o no Tiene una bocota Les vine anticipando Desde que empezó el video Casi casi Tiene una bocota Miren Esta es una Hilera de dientes Pero no se ve tan bien Como el de acá Se ven mejor Estos Que estos También están pintados Pero no se ve tan bien Mueven Mueven la El hocico Lo cierra Lo abre Ay caray Ya me va a costar mucho Ay ya si ya lo pudo Pude abrir Es que lo cierra muy bien Tiene La cabezota Muy largo El hocico Muy largote Me encanta el color Eso si Debo admitirlo El color Este verde Clarito Tenemos el logo El código Abajo No tenemos otro color Puro plástico Que cambia Brutalmente La única Pero que le pongo Cambia brutalmente De aquí Aca Ya es claro Y luego Fue un fuerte Que onda Que paso ahí Tenemos Arriba Un Verde más oscuro Con detalles En otro Verde diferente Diferente al plástico Y diferente al Verde oscuro Que resalta Hace que resalte Muy muy bien Tal vez el único detalle Que les veo Como les digo Es la parte de aca abajo Que no tiene Ningún color Que esta pasando Señores Mattel Porque algunas Las cosas Las hacen Bien Otras más o menos Y otras excelentes Como este Este esta excelente Así debería ser todo Pero no se puede Todo en la vida Verdad Vamos a ver su ojito Su ojo pintado No solamente Esta El amarillo Que pueden ver Tal no se enfoca Muy bien Pero el amarillo La pupila El puntito de en medio Es del mismo color Del plástico Y es por eso Que se ve bien Porque el plástico Bueno El color de la cabeza Es oscuro No como el Dracorex Es claro Y no queda muy bien Ese colorcito En la pupila Muy 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 Pero muy bien Que movimientos tenemos Tenemos la cola Que gira Las patas Obviamente De todo Se mueven Las manitas Que tiene Cuatro Dos Ah caray Señores Ah no Esta bien Esta bien Ya estaba Pensando que había Un error No se Como que esta rara La mano No No se Creo que estan Al revés Las manos O es mi imaginación Es mi imaginación No lo se Ya ni se Creo que ya es demasiado Para mi Por un día Bueno Tenemos ya les dije El movimiento De la cabeza Además Del hocico De cerrar Y abrir Y listo Ve Egrísimo Afortunadamente Todos son de color Diferente Todos tenemos Color diferente Azul Verde clarito Este Café Y Verde Verde otro Verde agua Verde menta El que quieran Este es como Verde pasto Ok Con quien me quedo Con esta belleza Con esta belleza Bonito Lestes Te llevaste El video Para mi Para mi Eres lo mejor De estas cuatro figuritas Es en serio Estoy Muy Muy feliz Con tu adquisición Miren Esos dientecitos Miren Esos dientecitos Me encantas Bien Ojalá Les haya gustado El video Recuerden Sean felices Y nos vemos En la próxima Gracias por todo Bye Recuerden Suscribirse Darle like Compartir Y les dejo Unos videos Por si los quieren ver Y les dejo Y les dejo Y les dejo